Hola, muy buenas noches. Qué alegría poder compartir una noche más con ustedes. Y hoy estamos en vivo con un programa muy especial, Suegras y Nueras. ¿Su suegra es su amiga o es más una enemiga? Hoy vamos a hablar sobre eso. Y, pero antes, perdón, pero antes quiero saludar a todas, a todas las que están conectadas desde allá, desde América del Norte, México, los Estados Unidos, Brasil también, Colombia, Venezuela. A todas queremos mandarle un besito muy grande. Gracias por estar siempre conectadas y por compartir este link. Porque este programa, aunque no sea hecho por profesionales, hablo por mí, está hecho con mucho cariño y con mucho amor para todas ustedes, con el propósito de pasarles un mensaje. Un mensaje que seguramente va a ser de gran ayuda. Pero, bueno, comencemos porque hoy el programa está buenísimo. Tenemos unas invitadas excelentes. No se lo pueden perder. Vamos entonces a comenzar mirando un informe de Cintia sobre las suegras. Y ya volvemos. Si vamos a hablar de relaciones, una de las más conflictivas es la de suegra y nuera. Y el personaje principal en esta historia es el de hijo o marido. Se trata de un triángulo donde cada una tiene que saber cumplir su rol. Y la suegra tiene que entender que la nuera no vino a dividir la relación con su hijo. Así como la nuera no tiene que ver a su suegra como un personaje amenazador en esta historia. Y si la nuera es inteligente, ella tiene que entender que su suegra no es su peor enemigo, sino su mejor aliada. ¿Qué tal tu nombre? Eliana. Contanos, ¿vos crees que puede existir una buena relación entre nuera y suegra? Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad que nunca tuve problemas y de hecho... No, la verdad que nunca tuve problemas. Creo que sí. ¿En qué se tiene que basar la relación? Porque siempre sabemos que hay un personaje principal que es el hijo, ¿no? Sí, en realidad depende mucho de la suegra. Porque uno va en otro papel, digamos, va como más tranquila. La suegra es la que decide si puede ser buena onda o no y es la que, digamos, no sé cómo explicarlo. Como que ella toma las riendas, digamos. Si ella es buena onda, va a ser todo buena onda. No creo que haya una rivalidad de parte de la nuera nunca. ¿Qué tal su nombre? Soledad. Cuéntenos, ¿usted cree que puede existir una buena relación entre suegra y nuera? Sí, yo en mi caso por lo menos la verdad que la tengo. Me llevo a bárbaro. Ya casi 20 años de casada. Así que sí, se puede. Hay que tener mucho respeto siempre entre ambas. Hay que cuidar la relación, pero ante todo el respeto. Cuando uno se trata con respeto, siempre va a estar todo bien. Entonces, ¿usted puede considerar que más que una suegra la considera como una madre? No, una amiga por ahí. Una buena amiga. Mi mamá es mi mamá. Pero igual es una persona con la que tengo una excelente relación, que nos ha ayudado. Así que la quiero muchísimo. Pero no sé si decir como una madre. Pero no, sí, se puede tener una muy buena relación. ¿Qué tal señora su nombre? Ana María. Cuéntenos, ¿usted piensa que puede haber una buena relación entre suegra y nuera? Sí, sí, yo tengo dos nueras y me llevo re bien. Sí, muy bien. No entiendo por qué no puede haber una buena relación. Hay relaciones que no son, pero yo con ellas me llevo bárbaro. ¿Usted como suegra cómo se considera? Creo que buena. Por lo menos lo que ellas dicen. Así que cuando me necesitan, ahí estoy siempre. No hay problema. A cuidar a las nenas, a ir al médico con ellas, no, ningún problema. Salimos juntas a veces. Y en este caso el personaje principal, ¿qué es el hijo? ¿Ha habido al principio algún conflicto? ¿De repente querés involucrarse más en la relación? No, no, no. No, eso es lo mejor, no involucrarse. Quedar de lado de afuera. Ya están grandes, eligieron su vida y lo que ellos elijan está bien. Me parece que es así. Cuando te involucrás ya pasa a otro plano la relación. Ellos tienen que hacer su vida, son una pareja y dejarlo que hagan su vida. Equivocados o no, que hagan su vida. ¿Usted considera a sus nueras como nueras o como amigas? Casi como hijas. Son bárbaras las dos. Son muy compañeras, muy compinchos son. Ya así con mirarnos ya nos entendemos nosotros. Son bárbaras las dos, la verdad, no me puedo quejar. ¿Qué tal tu nombre? Daniela. Contanos, vemos que estás con tu pareja, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con tu suegra? ¿Cómo te llevas con ella? Bueno, me llevo bien. Incluso estamos aquí de paseo y estoy con mi suegra, sino que anda por otro lado. Sí nos llevamos bien, pero no es una relación tan estrecha de todos los días, sino solo de los fines de semana y en este caso, bueno, que vinimos de viaje. Pero de ahí sí nos llevamos bien. Creo que mientras menos nos vemos, más nos extrañamos. Se pueden hacer muchos chistes con respecto a este tema, pero quien es nuera tiene que entender que la suegra debe ser una de las personas más respetadas. Y para vos, ¿qué tipo de relación tenés con tu suegra? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cómo la ves? ¿Como una madre o simplemente como tu suegra? Muy buenas noches a todos ustedes y hoy estamos con este tema que me encanta. Hablar de estas cosas de nuera, suegra, ¿por qué? Porque yo soy suegra y yo ya fui nuera. Entonces yo sé lo que es ser una suegra y lo que es tener una suegra. Y hoy tenemos aquí unas visitas muy especiales porque yo estoy con mi nuera. Camila, ¿cómo está? Hola, señora Lucilaine. Buenas noches. Camila es mi nuera. Tenemos aquí mi hija que está con su suegra, su futura suegra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y señora Ruth. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también Ednei que está con su nuera que es Cíntia. ¿Qué es eso? ¿Ele informe ahí con la suegra, con la nuera? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marcita, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Aún tiene suegra? No, lamentablemente no es la extraño, sí, porque yo me llevaba muy bien con mi suegra también. Ah, qué bueno, yo no me llevaba. El problema no era de mí para ella, era de ella para mí, no sé por qué. ¿Qué pasaba? No sé. Vamos a saber, ¿no? Vamos a ver. ¿Y tú, Vicky? Tengo suegra. ¿Ten? ¿Y cómo es la relación con ella? Muy buena. ¿Muy buena? Me quiere. Ella me quiere como una hija, realmente. ¿Y tú? También, como una madre. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Bueno, entonces tenemos aquí varias personas que van a hablar de su parte, pero antes de empezarmos acá con esta charla, ¿no? Yo quiero que usted, si usted está, tiene una amiga o una suegra o tiene ahí la nuera que usted aún no compartió este link, chame para ellas y pida que esté con nosotras acá a partir de ahora, vamos a estar acá charlando, sacando las dudas. Si tú tienes dudas, usted puede ahí poner, no es cierto, usted sabe WhatsApp o... El WhatsApp, sí, lo tiene Cintia. Así es, tenemos el WhatsApp que es más, o sea, 05411-5458-1278. También tenemos el Facebook, que es facebook.com, el slide sería, ¿cómo se dice? Barra, slide, wow. Ser Mujer LA y el Twitter, arroba Ser Mujer LA y también nuestro sitio, ¿no? www.sermujertv. Bueno, entonces con toda esta información, usted puede llamar, usted puede escribir, ¿entiendes? Y puede sacar sus dudas, hacer preguntas, lo que quiera. Porque yo tengo la certeza que este tema tiene mucha conversación hasta las 10, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una persona que es equilibrada, que sabe decir las cosas en la hora, que es la señora Ednei, ¿no es cierto? Ednei ya es suegra dos veces también. Ednei, ¿tiene diferencia entre ser suegra de un varón y de una nena? Para mí, no. ¿No hay diferencia? No, para mí no. ¿Por qué? Porque cuando ellos entran en nuestras vidas, porque hasta entonces uno va conociendo a ellos, ¿no? Después ellos entran en nuestra vida como un hijo y una hija. Entonces yo gané una hija y también gané un hijo. Sí. Entonces yo veo así. Entonces en esta posición para nosotros es como una familia que creció. Ajá. Entonces yo tengo como ahora, creció mi familia. Y con eso nos llevamos bien, pero lógicamente hay momentos que nosotros charlamos también. ¿Verdad? Hay que charlar. Cintia, Cintia, ¿qué hace, Cintia, para que saque a la señora Ednei del equilibrio de ella? No, así. Ella es de orientación. Ajá. Uno puede venir con un día así medio especial, medio cruzado. No sé, así como es la mujer, ¿no? Que tiene un día bueno a veces, un día malo. Y ella, no, no. Dios está al control. Vamos a usar la fe. Vamos a orar. Está escrito. Entonces ella siempre apoya todo con la palabra de Dios, con una orientación. Y eso también ayudó mucho para madurar, ¿no? Ajá. Para entender, incluso cuando éramos novios, ¿no? Venía, ay no, porque Ismael hizo eso. No, pero es normal, es así. Sí, siempre con una palabra de apoyo. Y eso es primordial en una relación de nuera y suegra, ¿no? Porque eso nos hace más estrechas. Yo la escucho mucho. Y entiendo también que ella tiene más tiempo de casada que yo, más experiencia, más como también esposa de pastor. Ella va a tener una base mucho más fuerte que la que puedo tener yo como una jovencita. Jovencita. Entonces es muy importante eso también de... Aprendí mucho a escucharla, a recibir las orientaciones que me daba. Y ella también entenderme, ¿no? Con mi forma de ser, así. Y la señora Ruth. La señora Ruth todavía aún no es una suegra. Está en el proceso, en el camino, ¿no? Va a ser suegra de... Tiene dos hijos y una hija, ¿no? Sí. Y usted va a tener experiencia para contar después. ¿Cómo, así, usted ya ve alguna diferencia en ser una suegra de un hijo y la suegra de una hija? Tiene, ¿para usted hay diferencia? No, no hay diferencia. Lo que veo es que por parte de mi hijo yo gané una hija más. Primero que me siento acompañada, no me siento sola. Porque uno a veces cuando tiene sus hijos, hasta que no se ponen de novio, no se dan cuenta que en un momento ellos se pueden ir. Lo que más me cuesta es con mi hija mujer, el día que se tenga que ir. Pero lo que realmente yo gané es un hijo y una hija. Y siento... Yo los trato igual. Aunque estén de novio, para mí, uno tiene que mostrarse realmente cómo es. Antes que se case. Porque Luciana, antes que se case, ella tiene que saber cómo es verdaderamente su mamá y todo su entorno. ¿No es cierto? Y yo me siento muy feliz porque ella me da todo su corazón. Ella es una gran persona. ¿Por qué? Porque así es mi hijo, ¿no es cierto? O sea, si es lo que mi hijo eligió, bueno, yo estoy muy feliz. ¿Y cuándo no es la voluntad de la madre? Porque acá tenemos... Es muy fácil hablar porque es muy lindo, todos están con las personas que quieren, que aman, que se llevan bien. Pero hay muchas suegras que no van. ¿No es cierto, Camila? Es verdad. ¿Cómo es así nuestra relación? ¿Cómo es nuestra relación? Ah, señora Lucelaine... No, 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 no hable de mí, no. Nuestra relación, no me exponga. Es buenísima, es buenísima. No tengo nada que decir así de malo porque usted cuida de nosotros. Lo que tengo que hacer siempre es ver a ella como madre y saber que todo lo que ella va a hablar, todo lo que ella va a estar haciendo para cuidar de nosotros es que ella es madre. Entonces, ¿qué voy a hablar? Como Cintia dijo, ¿no? Ella tiene experiencia, ella puede enseñar. Entonces, yo me quedo feliz. A veces hay palabras así, mira, tienes que mirar hacia adelante. Pero la madre hace eso y tenemos que respetar. Y una cosa así que tuvimos ahí una revelación, Marcia, del señor Obispo, Macedo, Victoria, es la revelación así que hoy nos llega el entendimiento que el problema de muchas madres con la nuera es que la nuera no se da cuenta, no se da cuenta que ella tiene que a partir de casada ser la madre de él, ¿entiendes? Y ella, yo no sabía de eso, yo fui a saber ahora, ¿no? Ahora el obispo orientó porque si no hay ahí el entendimiento de la esposa de cuidar del hijo, de hacer todo lo que la madre hacía y ahora más. Entonces, cuando la madre mira el matrimonio del hijo y se da cuenta que no hay el mismo cuidado, no hay la misma, no es amor, el amor es diferente, pero la dedicación, ahí tenemos ahí, nos demos cuenta, y bueno, ahí está faltando alguna cosa, algunos puntos que tenemos ahí que hablar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí empiezan los choques con las suegras y las nueras. Y a veces el hijo o el marido, ¿no? La persona ahí que está en el medio de las dos, esta persona, el hombre, ve la diferencia, ¿no? Él tenía una dedicación de su mamá, el amor de la mamá, la dedicación de la mamá es incondicional. La mamá no se siente cansada para atender a un hijo, ¿no? Es de madrugada, es de mañana, temprano, el horario que sea, ella atiende a su hijo. Y a veces la esposa, la modernidad nos lleva a entender, ahora que el papel de la mujer es otro. Y así, ahí el marido empieza a hacer comparaciones, ah, porque la comida de mi mamá era así, así, así. Y la esposa, por su vez, no quiere, no es una competencia, pero ella no pone algo mejor, Entonces, si él va a quedar siempre acordándose del mejor, es natural eso, no es solo hijo, no es solo hijo y madre. Entonces, cualquier cosa, si tú no presenta algo mejor, usted va a quedar pensando siempre en lo mejor. Así, por ejemplo, una casa, una casa. Si tú sales de la casa buena y vas a vivir en una casa que no es buena, en tu cabeza, tú vas a quedar siempre bueno. Pero yo ya tuve mejor, ¿no es cierto? Lo mismo son los carros, los coches, los autos. Bueno, si tú andas en un coche, un auto viejo, y usted tenía un auto nuevo, bueno, yo ya... Es una referencia de algo bueno. Y las esposas, ahora, no sé, con la modernidad, no sé, no quieren, no es hacer el papel de la mamá, no, pero hacer el papel de verdad de la esposa, ¿me entiende? Esta es, yo pienso que es el inicio de los choques, ¿me entiende? De los problemas. Y ahí empiezan a decir de la competencia, porque yo veo, acá tenemos madres, señora Ruth y Diney. Nuestra felicidad es saber que nuestros hijos están bien, están felices. Entonces, mi hijos yo no tengo problema, porque nunca me dicen, mamá, Camila me trata mal, o mamá me... Por lo contrario, siempre habla, mi esposa es buenísima, es re linda y es verdad, ¿no es? Mire, dé un close a Cainésia, por favor, mire como es linda. No, entonces, nunca, nunca habla que está pasando por problemas, que tiene, que tiene ahí problemas con ella, de trato, de... Entonces, yo voy a quedar haciendo competencia con ella, no, porque mi hijo está feliz, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con Luciana, ¿no es, Luciana? Hable un poquito ahora. Usted no tiene que quedar ahí con competencia con la señora Ruth, tiene que hacer de ella para adelante, ¿no es? No, es una amiga, ¿no? Que está ahí para ayudar. Claro que sí, exactamente. Y enseñar también, ¿no? Es así, porque yo pienso que como suegra lo que yo tengo que hacer es dejar que mi hijo haga su hogar, ¿no es cierto? Que ellos dos sean uno, porque esa es la ley de Dios, ¿no es cierto? Primero está Dios, y después ellos dos, como matrimonio, tienen que ser uno. Entonces, ahí, nosotras, las madres, no tenemos que interferir, tenemos que dejarlo ser. Pero sí estar atentas en lo que nos necesitan, siempre en apoyarlos, más en el ministerio de ellos, ¿no es cierto? Que darle fuerza en todo momento. Pero ya cuando una suegra empieza a interferir en la vida matrimonial, ahí viene el problema. Cuando uno se quiere meter en la casa, cosas que no se deben hacer. Entonces, las suegras, tenemos que tener respeto al matrimonio, que es lo más importante. Porque nosotros, ah, es mi hijo. No, es mi hijo, pero ahora él tiene su hogar. Así como cuando, eso es lo que tenemos que concientizarnos, que ellos dejan un hogar para formar un nuevo hogar. Y nosotros no tenemos que interferir. Sí tenemos que orar, luchar, estar en todo momento que nos necesiten. Y que Luciana me vea, no voy a ser igual que usted, pero todo mi amor, yo, para mí, yo la quiero como mi hija. Es mi hija, la quiero tanto como a Jimena. Entonces, lo que pasa, la visión es esta. Pero si Luciana, si usted se da cuenta que Luciana está faltando ahí. Usted, por ejemplo, llega en la casa de Luciana y David, y ahí usted percibe, porque mamá, la madre percibe, ¿no? La cosa es así. Percibe así, hum, Luciana no está tratando David como debería. Bueno, este amor, bueno, este amor, enfria-se de una hora para la otra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque usted ya mira la situación del hijo. Ahora, si tú llegas en la casa de ella y mira que Luciana está siendo más que usted, entonces, usted queda tranquila. Yo quiero, yo quiero, por ejemplo, cuando voy a visitar a Eja, a Ejos, yo derro, Júnior me quedo todo el tiempo con usted, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Entonces, quedamos más juntas y él hasta habla, mamá, usted viene a mi casa y no queda conmigo, solo queda con Eja. ¿Por qué? Porque yo lo veo bien, Eja lo trata bien, entonces, es mi alegría, ¿no es cierto? Ahora, cuando la suegra llega, ¿no? No es que va a evaluar, no, pero usted se da cuenta cuando algo no está, ¿no es cierto, Vicky? O por lo menos cuando de repente él está más delgado. Las ropas están arrugadas, ¿no es cierto? Está, y también no se llevan bien, ¿no? Intentan hasta disfrazar. Dissimular. Dissimular, ¿no? Pero la madre conoce el hijo. Sabe cuando el hijo está triste, está insatisfecho, está con problemas. Entonces, ahí la cosa y el amor ya disminuye, suegra y no era. No es que disminuye, es que usted ya va a perceber que algo no está bien. Entonces, si hay que tener ahí las noeras, estoy hablando, ¿no? Porque la mayoría quiere tener, ah, yo soy yo y Eja es tu mamá. Ahí queda aquel clima muy feo, muy feo. ¿Me explico? La noera no entiende la suegra, la suegra no entiende la noera. ¿Y quién sufre quién es? El hijo que está ahí en el medio de la cosa. ¿No es cierto, Diney? Es cierto. Y yo estaba pensando a la hora que usted estaba hablando. Hay mucha gente que no senta para dialogar. La noera, la suegra no senta para hablar, para charlar. Y eso es importante en la relación. ¿Por qué? Porque ya viene con problemas muchas veces de su propia familia, de su mamá. Ya tuvo problemas con su mamá, mala relación. Ahí entra en un casamiento, que su hijo se casa y tiene una noera. La noera, por su vez, tampoco entiende Eja. ¿Por qué? Porque Eja también tiene una actitud difícil. Porque ya viene de una relación, de una familia difícil. Entonces, se mezcla todo. Y con eso, la situación queda más difícil entre la familia. Entonces, cuando pasa esas cosas, yo creo que es importante tener un diálogo, una conversación. Y tener buenos ojos. Porque usted sabe, hoy en día hablar de suegra es como una mala palabra, ¿no? Porque dice, ah, muchos tices que tiene de suegra, ¿no? Sí, tenemos acá unas frases que leí de pulso, acá unos ditos populares. Después vamos a poner una cosa horrible. Entonces, uno ya viene en su casamiento, ya viene con esos pensamientos. ¿Cómo será mi suegra? ¿Será que mi suegra va a ser esto que hablan? Entonces, ya viene. Y muchas veces no conoce su suegra. Solo viene con esos pensamientos. Y realmente no soy. Porque, en realidad, la suegra no es lo que Eja piensa. Pero Eja, por su vez, no está charlando con Eja, con la noera, piensa esas cosas. Y así por adelante. Entonces, yo creo que todo es la relación que está un poco difícil entre Eja. Pero si Eja analiza lo mejor, saca lo mejor de la persona, las cosas cambian. Y otro lado también, hay suegras que no saben su ubicación. Pasando para el otro lado, tiene suegras de zumbicadas. ¿No es cierto, Márcia? Ellas no saben que no se puede meterse donde no es llamada. Señor Núsela, y todos nosotros sabemos que el respeto entre las personas es el secreto. Uno tiene que saber que mi espacio termina donde empieza el espacio de la otra. Y en el casamiento, como dijo la señora Ruth, ¿no? Sí. Tanto la suegra, cuanto la noera deben saber este límite. La cosa es, Márcia, que cuando se trata de hijo... Toca, ¿no? Como usted dijo, la mamá llega a la casa y ve la casa un desorden, no hay comida en la heladera. Es decir, ella sale en la defensiva, defensiva del hijo, como una leoa, ¿no? Cuida sus... Sus... ¿Cómo? Sus cachorritos. Sus cachorritos, ¿no? Y eso pasa, y ahí es la raíz de muchos problemas. Y lo mismo pasa con la suegra que tiene una hija, yo hablo para David, yo hablo siempre para David, porque la señora Esther hasta pasó eso allá en Brasil, lo que una mujer espera de un hombre es seguridad. Si yo tengo una hija hoy, de ni tiene una hija, su mamá también, usted también tiene una hija, no ver en el género, seguridad para su hija, no, ella no va consentir, consentir? Sí. Este matrimonio, porque es algo así que está tocando en la seguridad de la hija, no, porque es para toda la vida, ¿no? El matrimonio. Yo hablo para David, David, cuando empezaron a noviar. Yo quiero observar en usted que usted la tiene ahí, ¿no? Usted cuida de ella, usted pasa seguridad para ella y para nosotros. Porque es así que Dios planeó, señora Lucena. Exactamente. Nada que está fuera del plan de Dios no va a salir bien. Ese es el papel del hombre dentro de la casa. Es el cabeza, ¿no? Es el que cuida, es el que provee, ¿no? Ese es el papel. Y la mujer, la que ayuda, la que auxilia el marido, que está ahí a su lado. Es decir, ese es el plan de Dios para la familia. No, porque la familia... va a decir, qué linda relación, qué lindo chico. Tiene todo el apoyo. Yo apoyo con toda mi fuerza este matrimonio. Qué amor tan lindo. Es mi hija, es como fuera mi hijo. No. Porque la familia cuida a su hijo, las madres que están entregando una hija, que están entregando un hijo. Lo tiene cuidado desde tantos años, 18 años, 19 años. Lo entrega seguro, protegido, perfecto, sin nada, sin ninguna enfermedad, nada. Mira, toma, aquí te entrego mi precioso hijo. Lo vas a mantener igual o me lo vas a entregar con el corazón roto, me lo vas a entregar enfermo. Entonces, nosotras, como nueras, debemos entender eso, que nos están entregando un hijo o una hija en perfectas condiciones. Y es esto, muchos los motivos que las suegras, por ejemplo, está ahí de novio y el muchacho la trata con malas palabras. Y la madre habla, mire cómo habla con usted, mire cómo habla, mire. Nunca le hablé yo así. Sí, yo nunca le dije eso. Y la chica, la hija dice, no, mamá, yo lo amo, yo lo quiero, es por toda la vida. Y ahí, la suegra que es mala, no es la suegra, es que, yo estoy defendiendo la suegra, es que ella ya está mirando, yo no hablo esto con mi hija. Como él va a hablar, quiere decir, no trae seguridad para la madre, no le da seguridad. ¿No es cierto? Vamos a repetir las nueras ahora. Ahora, las nueras. Vamos ahora, vamos ahora al video de aquella película que todas nosotras cuando hablamos de suegra, ¿no? Nos acordamos. Vamos a ver un pedacito y ya regresamos. ¡Oh, Dios mío! Charlie, ¿quieres casarte conmigo? Eso, es demasiado brusco, está aturdida. No, estoy mejor que nunca, es solo que... ¿En serio? Sí, en serio. No, no, di que no. Sí, sí, sí. Aquí se arma. Estoy muy contenta por vosotras, enhorabuena. Gracias. Me alegro de que vayas a ser mi nuera y que empiece a enterarte como la suegra a tu futura suegra. Enhorabuena. Es increíble. Y tenemos algunas dedicaciones y mensajitos de nuera para suegre y de suegra para nuera también. Vamos a ver algunos. Tenemos acá, dice, mi suegra es excelente, es mi segunda mamá, la quiero muchísimo y no podría dejar de pasar la oportunidad de homenajearla. Esa gran mujer de Dios se llama Elenita y está en México. Así que le mandamos un abrazo súper grande. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mariana. Mariana Ceola. Tenemos otra más. Ella se llama Rosana y está viendo el programa desde Ecuador. Su suegra está en la misma fe y se dan muy bien. Busca cuidar a su esposo igualito como a ella, que era lo que conversábamos recién, ¿no? Y el programa está hermoso, dice. Así que le mandamos un beso súper grande también. Y tenemos otro más, desde Nicaragua, dice, buenas noches. Aprendí mucho de cómo tener un buen relacionamiento con mi futura suegra. Creo que es muy importante para la misma relación que la pareja. Muchas gracias por los consejos. Dios las bendiga y besitos. Besitos también. Bueno, ahora, yo quería, yo quiero ver, no sé cómo leí de pulso eso, los dichos populares sobre las suegras. Y vamos a comentar. ¿Ese es? ¿Dónde están los dichos? Vamos a tener la placa. Sí, ahí, eso. Eso es, peor que casarse y vivir con la suegra. No entiendo. Peor que casarse es vivir con la suegra. No. Es. En determinada situación es peor que casarse y vivir con la suegra. O sea, casarse con la esposa y la suegra. ¿No? No lo entiendo. Pasamos para el otro. Pasamos para el siguiente. Madre e hija caben en una camisa. Suegra y nuera no caben en la tela. Qué malo el dicho. No entendi. ¿Quiere comentar? Como que madre e hija, en realidad, son unidas. O sea, hacen el conjunto. Pero suegra y nuera no va. ¿No va? No. No se forma nada. Bueno. Son unidas y entran en una camisa. Pero suegra y nuera ni en la propia tela, ni en un rollo de tela. Eso estuvo más claro. Mira a tu suegra y así será tu mujer de grande. Eso también es feo, es prejuicio. Sí. Está catalogando. ¿Tiene otro? No. Ay, qué bueno. Porque no me gustó de ninguno. ¿Se acuerda de algún? Yo no. ¿No? Porque no tengo cómo decir esas cosas. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de un? No, no, no me viene a la memoria ahorita alguna. ¿Sea Raúl? No. ¿Y usted, Lu? No. ¿Sabe que hace un ratito estábamos conversando de que hay como dichos de la nuera para la suegra, pero de, perdón, claro, de la nuera para la suegra, pero de la suegra hacia la nuera no hay dichos. No hay nada. Pero ahí vemos también cómo se juega el papel que queriéndonos es mamá también en el fondo, la suegra. No va a hablar mal de la nuera. ¿Se acuerda de Lirro de Eja para usted ver? ¿No es cierto? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vamos al clip, vamos a esfriar un poco acá, vamos al clip, al clip del pozo. Y acá estamos hablando, hablando, hablando de suegra, noera. ¿Y usted, usted podría poner ahí su comentario en Facebook o nuestra amiga Cintia, para que las personas puedan participar también, poner su comentario? Así es, tenemos por WhatsApp y Telegram, aprovechen este momento que queremos ver. Para desahogar, ¿no? Sí, todos los comentarios es 05411-5458-1278, el Facebook es SerMujerLA, el Twitter es arroba sermujerLA y nuestro sitio sermujer.tv. Bueno, Diney, así, lo que usted, usted se preparó para ser una suegra o no? ¿Fue así de una? No, no me preparé, pero como yo tenía ya una buena relación con mi suegra y ella me trataba muy bien, ella no era una persona que entraba en situaciones que no era para para ella entrar. Ella sabía respetar lo que nosotros teníamos, quizás muchas veces tenía que charlar con mi esposo o teníamos que arreglar a cierta situación. Ella sabía el lugar de ella. Entonces, ella quedaba de lado. Y eso fue me ayudando para que hoy yo sepa manejar la situación como mi no era y sepa saber también mi espacio, que yo no tengo que entrar en lugar que a mí no me corresponde. ¿Por qué? Porque Ismael casó con Cintia. Yo soy la mamá. El amor, muchas veces lo que yo observo es que muchas veces la persona piensa, yo perdi el amor de mi hijo. No, yo no perdi. El amor es distinto de Cintia con Ismael y de mamá y hijo es distinto. Entonces, yo no perdi, yo gané, pero yo también tengo que saber a dónde me corresponde mi espacio. Por eso, al aprender con ella, lógicamente que transferió también para ella. Y yo veo así que hay, la madre, la suegra, ella exige muchas veces una madurez que no es, no está agir en el momento. Hay que pasar los años. Ella rúzga, no hagas esto, pero está empezando un matrimonio. Yo no puedo ir con Camila buscar algo que ella tiene seis años de casada, buscar algo cuando ella esté con 15 años. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para ella llegar hasta los 15, los 20 años, hasta que Jesús vuelve. Pero hay suegras que piensan así, ah, no, esto no es cierto. Pero ella no entiende que esto es falta de madurez, que ella va llegar allá. Ella va entender un día que no es así que hace, entiende. Y ahí la rúzga, la impone, y ahí empiezan los problemas, entiende. Porque ella no espera que la nuera venga a madurar. Y también, señora, entra la comprensión de parte, tanto de nuera como de suegra, de ver que es una nueva etapa, un nuevo periodo. El casamiento tanto para la pareja como para la familia, es una etapa, no es que es difícil, pero de encaje, ¿no? Como se dice, que uno logra encontrar. Por ejemplo, la suegra, la comida de ella es horrible, vamos a decir así. Ella no sabe cocinar, bueno, ella tiene, empezó ahora, hay que tener paciencia. Porque cuando yo casé mi comida, solo Djalma comía. Y comía así, tragando con todo el amor, entiende. Entonces, ahí pasa el año, y ahí si Camila no cocina, porque ella cocina muy bien. Pero si ella no cocinase bien, yo no podría llegar, no haga esto, no haga de esta manera. Porque, no es cierto, están empezando y hay que tener ahí paciencia. La madre cocina todos los días, mientras ella cocinaba por ahí una vez a la semana, si la mamá la dejaba. Sí, es cierto. Entonces, hay que, la suegra tiene, no hay que dar, hay comparándose, ¿no? Ah, porque mi hijo está flaco, porque mi hijo no come bien, pero va a comer, ¿no? No es del día para el otro, la cosa no pasa, ¿no es así, Camila? Es verdad, y también un tip para las suegras. ¿Qué será que ella va a decir? Es que la suegra, a veces ella quiere hablar, pero con sus acciones es mejor. Porque la señora Lucelaine, por ejemplo, ella, cuando está faltando algo, cuando ella va a visitar, ¿no? Ella siempre compra y me regala. Y siempre yo hablo, señora Lucelaine, ¿qué faltó? ¿qué faltó? ¿qué faltó? Ella me habla, no, tranquila, lo que faltó está aquí. Entonces ella me enseña sin hablar. ¡Ay, mira, qué feo! ¡Ay, mira! Ella no habla nada, ella va así y me enseña cómo hacer. Entonces esta es la mejor solución. Porque... Porque no hay como se devolver, ¿no? La cosa. No hay, así, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Acá me falta un cuadro en la casa. Bueno, entonces voy regalar un cuadro para ella. No quedo ahí, Camila, le falta un cuadro ahí. No, no es mejor regalar un cuadro para ella porque queda más difícil de ella devolver. Es una... una tática, ¿cómo? Es una tática, ¿no? Pero es que usted dijo es mejor. Es mejor usted hacer que usted quedar ahí hablando, hablando. Porque tiene, yo creo, ¿no? Que tiene suegra que debe hacer esta comparación, ¿no? Y es... la cosa de la comparación es muy fea. Es muy... la cosa se cambia en situaciones muy, muy desagradables. De hecho, señora, tenemos unos mensajes que nos están llegando muy interesantes que hablan justamente de eso. A ver, acá. Dice, hola, mi caso ha sido un poco difícil, ya que mi suegra cada vez que me veía decía que le había quitado a su hijo y eso no me hacía sentir nada cómoda. Ahora ha mejorado la relación ya que nació mi primer hijo. Pero aún así, o sea, es complicado también, ¿no? Por más de que un... ella haya sumado una vida más a la relación, si la suegra siente eso, es muy difícil. Tenemos otros más que son más lindos también, ¿no? Tenemos el de Paula, que saluda desde Ecuador, Quito, que está súper atenta al programa. Está conectada y le manda un abrazo muy grande acá a su suegra también. Tenemos también otro que dice que ella tiene un muy buen relacionamiento con su suegra. Es su segunda mamá, Kelly, de Honduras. Tenemos otros más lindos. Quiero mandar un saludo a mi suegra, Esperanza, de Honduras, hasta Estados Unidos, de Miami. ¡Mierda! Bueno, un beso muy grande a todas las suegras que nos miran. Tenemos otro más lindo. Dice, soy Natalia, de Chile. Mi suegra y las dos hermanas de mi esposo, que son solteras, ya mayores. O sea, que tiene tres suegras. Las tres se unen y hacen la historia imposible, dice. No me queda más que orar. ¿Qué hacer en ese caso? Yo trato de ser una buena esposa. Cocina, atiendo a mis hijos, cuido de la casa. Pero ella intenta meterse en el cuidado de mis hijos. Es difícil así. No me quise perder el programa porque sé que me interesa y me va a ayudar. Porque es la mamá de mi esposo y también las hermanas. ¿Está mal marcar un poco el territorio? Porfis ayuda. Bueno, no está mal marcar su territorio. Pero yo pienso que está mejor usted conquistar a ella. Y la mejor manera de usted conquistar a ella es usted tratar al hijo de ella muy bien. No hay, no hay, como voy a decir, no hay regalo. No hay, usted cierra la boca de todas las mamás cuando usted trata los hijos de las mamás re bien, muy bien. Entonces, es como Camila dijo, no adelanta quedar ahí peleando, hablando. Haga, haga. Si ella está encontrando un camino para hablar, para decir algo, es porque usted está dejando la puerta abierta en algún lado, ¿no es cierto? Alguna cosa está ahí faltando. Porque ella dice que atiende a las suegras y a las cuñadas, ¿no? Pero seguramente no es ese el problema. El problema es lo que la mamá y las hermanas están viendo de falta en él, en el hermano o en el hijo. Exacto. Hay algo que está en falta, que de repente, no sé, a lo mejor lo ven cabizbajo, lo ven triste, lo ven cansado, lo ven que no le dieron la misma atención que recibió en casa. No, y cuando el marido está siendo muy bien tratado, él mismo sale en defensa de su esposa. Es verdad, ¿entiendes? Quizás, señora, también sea en el caso de Natalia, ¿no? Que ella tiene esa actitud, o las cuatro serían, ¿no? Las hermanas, la suegra, y ella tienen esa actitud porque ella también está en la defensiva. Quizás ellas ven que está haciendo todo bien, pero al tener una actitud de distanciamiento, ella misma dice, ¿está mal marcar el territorio? Yo creo que en realidad ya lo está marcando, por eso hay esa fricción en la relación, exacto. Sí, y hay que tener ahí un cuidado, un cuidado muy grande porque estamos tratando de un casamiento para toda la vida. Y no es bueno tener ahí algo estremecido, vamos a decir, ahí, tiene esta palabra en español, ahí, por ejemplo, Imagínense una visita de esta madre a la casa de la suegra para ver a los chicos. Tensión totalmente. Una tensión, ¿no? Y esto pasa con muchas, con muchas las personas. Y esto, nosotros tenemos que tener cuidado. Si usted ama de verdad su hijo, que yo creo, las suegras, entonces hay que tener una buena relación con la nuera. Y si la nuera ama de verdad su esposo, hay que tener una buena relación con la mamá, ¿ok? Vamos al clip y ya regresamos. Entre nosotras, las mujeres, entendemos cuáles son nuestros sueños. Es por eso que Revista Grace, en su tercera edición, ha preparado temas ideales que aportarán positivamente en tu vida. Reflexiones. Descubra la riqueza espiritual que toda mujer necesita. Mujer nota 10. ¿Y quién será esta gran mujer de esta tercera edición? Moda. Te ayudamos a prepararte para este día especial. Aprende a encontrar tu vestido de novia perfecto para ese momento inolvidable y todos los detalles para esta nueva etapa de tu vida. Además, disfruta de un momento único, plasmando la esencia de ese día mágico con la mayor naturalidad. Y claro, algo que no podía faltar, un lugar romántico y perfecto para la luna de miel. Te contaremos dónde es. Ser Mujer TV, una entrevista completa donde conocerás el origen de un programa dedicado especialmente a la mujer con temas actuales de alto interés femenino. Revista Grace, rescatando los valores que realmente importan. La Mujer TV, una entrevista completa donde encuentran los valores que realmente necesitan. La Mujer TV, una entrevista de la mujer con temas actuales del mundo. ¡Gracias! 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 Y tenemos muchas cosas para hablar, ¿no es cierto, Márcia? ¿Qué consejo usted da para una joven que tiene ahí, está de nuevo con un muchacho, por hijo único, vamos a decir así? Y tiene ahí una batalla para enfrentar y vencer con esta relación de suegra y nuera. Bueno, yo digo, ¿no? Como sabemos, nosotros no casamos, no nos casamos para ser feliz. Nosotros nos casamos para hacer a alguien feliz, ¿no? Y si ella quiere hacer a su marido feliz, que ella invierta todo lo que es posible para tener una buena relación con su suegra. Ella haga todo lo que está a su alcance, hasta más, que ella ande la segunda milla. Ande la segunda milla, aunque esa atención, este cuidado, este cariño, esta dedicación no sea recíproca. En el momento no sea recíproca, ¿no? Que insista, porque vale la pena. Vale la pena mantener esa armonía en su casa, con su marido. Cuando ella llega a la casa, ve su marido feliz, contento, ¿no? Entonces, que ella invierta todo lo que es posible para mantener una buena relación. Idinei, y para una suegra que tiene problemas con su noera, ¿qué usted dice para esta suegra? Yo digo para ella que ella tiene que, primeramente, mirar con buenos ojos. Porque si usted no mira con buenos ojos, usted no consigue nada. Mire como realmente fuera tu hija de verdad. Y después empece a trabajar con ella, empece a hablar con ella. Y principalmente, yo creo que quien seombra con ella. Y ahí está el tema, usted quiere algo de ella, siempre primero, y usted tendrá. Es verdad. Cintia, Cintia. Para una chica que está ahí ya casada, como esta que hablamos, esta señora, no sé si... Sí, Natalia de Chile. Natalia, ¿no? ¿Cuál es la... lo que ella tiene que hacer? Por ejemplo, en tu opinión, lo que ella tiene que estar con problemas, lo que ella tiene que hacer de una en esta situación. Bueno, lo primero es la conquista, y lo hablo de manera personal. Nunca tuve problemas con ella, pero sí entendí de que estaba entrando en una familia, y nos estábamos comenzando a conocer todos, y había que ver una conquista de mi parte. Yo tenía que conquistar esa familia, ser parte, meterme dentro de ellos. Y uno busca dar lo mejor. Primero, ser sincera, no ponerse en una situación de, así, bueno, me pongo a la defensiva porque me van a tratar mal, porque es mi suegra, ellos tienen algo en contra mí, o van a empezar a ver los errores. No, ser como uno es, y buscar, como decía también la señora, ¿no? Dar lo mejor, dar más allá de lo que está en mis condiciones, y ahí dejar a Dios al control también para que todo salga bien. Cuando uno busca ser sincera, yo no me estoy robando a nadie, yo estoy conquistando una nueva familia, estoy para sumar, estoy para dar más. Entonces, lo primero es la dedicación. Muchas gracias, estamos con el tiempo corto. Luciana, ¿quiere decir algo para las futuras nueras? Eso que dijo la señora, ¿no? Que conquisten, que sean amigas de las suegras, de las hermanas también, que sean amigas porque ahí ellas se van a unir contigo, ¿no? Es verdad. Señora Ruth. Bueno. Que hay que sentir que la nuera es una hija, no una segunda hija, igual que una primera hija. Y darle todo el amor como se lo damos a nuestros hijos. Y abrir nuestro corazón. Ok. Cami. Bueno, dejar su suegra tranquila. Es verdad. Dejar la suegra tranquila, es mejor, ¿no es? Sí, es verdad. Es verdad. Porque si la suegra no queda tranquila, es un problema. Pero, con certeza, ponga Jesús ahí en medio de esta relación, usted va a saber renunciar, usted va a saber dar, ceder, ¿entiende? Ahí todo sale bien. Porque como dijo Edney, ¿no? Lo que... Sembra. Sembra cosechas. Se usted sembra cosas buenas, usted va a cosechar cosas... Yo no sé hablar eso. Se va a traer para sí cosas buenas. Y si tú eres mamá de verdad, tú quieres ver su hijo feliz. Entonces, si vale la pena usted renunciar muchas veces su manera de ser, su manera de hablar con las personas, su voluntad. Haga esto, usted va a ver que las cosas van a salir bien. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos sábado. Quede con Dios, un besito y tchau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!